Por medio del programa Vaso Frágil de la Fundación Agape para el Desarrollo Humano se les brinda ayuda emocional a las mujeres. Se trata de una terapia de grupo dándoles herramientas para salir de la situación emocional por la que están atravesando. No tienen intereses lucrativos, todo lo contrario, trabajan en forma casi gratuita y profesional. Por medio del programa se brindan diferentes talleres a las mujeres participantes en un espacio en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón. Damos temas como el perdón, autoestima, ahorita estamos trabajando con este grupo de los lunes, codependencia y dependencia, y tenemos otro grupo de los miércoles que estamos con el tema de límites. La Fundación Agape tiene tiempo ya de estar trabajando acá en Pérez Celedón con diferentes grupos. Este grupo de Vaso Frágil de Mujeres empezó en marzo, es nuevo, y hemos tenido muy buena aceptación de parte de las mujeres. Y nuestra idea es que muchas mujeres conozcan más de este programa y puedan ser beneficiadas con él. Esta fundación no tiene ningún fin religioso. No somos un grupo religioso, tenemos en el grupo mujeres que son evangélicas, católicas, testigos de Jehová, tenemos de varios diferentes credos religiosos. Creemos en Dios, obviamente, tenemos principios espirituales, pero no es el tema que trabajamos. Trabajamos con el área emocional, como le dije anteriormente, y aquí pueden venir mujeres de cualquier nivel social. Vienen amas de casa, vienen mujeres ya empresarias, solteras, casadas, divorciadas, abarca cualquier tipo de mujer. Las asistentes dicen que encontraron un espacio donde compartir, sentirse seguras y salir adelante. Porque me llamó mucho la atención y necesitaba mucho en muchas áreas de las que se están tratando aquí. ¿Qué ha aprendido? Uf, demasiado. A valorarme, a respetarme, a saber quién soy, porque muchas veces nosotros no sabemos ni quiénes somos, no sabemos valorar ese ser maravilloso que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, aquí, yo siento que todas hemos aprendido eso, a darnos ese valor que tenemos. Muy hermoso, realmente. Una amiga me informó sobre esta terapia, porque para mí es una terapia maravillosa. Yo siento que me ha ayudado demasiado, he aprendido mucho, como decía mi compañera, a valorarnos, a saber quiénes somos. Que siempre yo creía que era alrededor, giraba todo, giraba alrededor de los demás. Entonces, yo tenía valor y entonces he aprendido cómo amarme, cómo valorarme, cómo ser alguien que merece respeto. Entonces, aquí lo he aprendido. Y testimonios de otras compañeras que me han ayudado mucho y, bueno, mi profesora, yo digo mi profesora porque es maravillosa. Entonces, uno aprende mucho y yo lo recomiendo mucho para nuestra ayuda personal y crecimiento, como mujeres, madres y de todo. La Fundación brinda apoyo tanto a mujeres en Pérez Celedón como en Buenos Aires de Punta Arenas. Estamos trabajando, focalizada en Pérez Celedón, pero nos hemos extendido a zonas como Buenos Aires y, específicamente, en el programa de mujeres, queremos informarles que las localidades cercanas que quisieran organizarse pueden contar con el servicio de vaso frágil, que como usted ya lo vio, pues hay ya un tiempo de trabajo que hemos tenido y estamos dando frutos, verdad, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Queremos iniciar, pues, dando, trabajando y que la gente nos vaya conociendo por nuestro trabajo. Si usted desea contactarlos, puede comunicarse al número telefónico 8530 0000.